¡Súbalo, santo! Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba es que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba es que le gusta el dinero Soy yo, soy yo Mano para arriba es que le gusta el dinero Soy yo, soy yo Mano para arriba es que le gusta el dinero Yo no me miento por nadie, no es como lío en la calle Pero soy muy preciso cuando busco dinero De billetes yo quisiera que cayera en la guacero Soy muy centero porque lo prefiero Me gusta el dinero Manos para arriba, los que sean como yo Sé que no es lo primero Pero me resuelve cualquier situación ¿Qué culpa tengo yo? De ser así como soy Yo no te lo niego No, a mí me gusta el dinero ¿Qué culpa tengo yo? De ser así como soy Yo no te lo niego No, a mí me gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero Manos para arriba, el que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero Manos para arriba, el que le gusta el dinero Soy yo, soy yo Manos para arriba, el que le gusta el dinero Soy yo, soy yo Manos para arriba, el que le gusta el dinero Yo tengo vista, soy especialista Busco dinero sin ser un oportunista Cuando lo tengo no hay chica que se resiste Y si te hace la dura, el dinero la conquista ¿Quiere más? Dale más, coge más, muévete más Con el money no se juega porque te puede quemar ¿Quiere más? Dale más, coge más, luchalo más El dinero tiene amigos A la hora y la verdad Soy yo, soy yo Dale, esencia Soy yo, soy yo Dale, duro Dale, duro Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba al que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba al que le gusta el dinero Soy yo, soy yo Mano para arriba al que le gusta el dinero Soy yo, soy yo Mano para arriba al que le gusta el dinero ¿Quiere? ¿Qué culpa tengo yo? De ser así como soy Yo no te lo niego, no A mí me gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba al que le gusta el dinero Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba es que le gusta el dinero Soy yo, soy yo, mano para arriba es que le gusta el dinero Soy yo, soy yo, mano para arriba es que le gusta el dinero ¿Qué? ¿Qué culpa tengo yo? ¿De ser así como soy? Yo no te lo niego, no, a mí me gusta el dinero ¡Dinero!